Juguetes Juguetes cobran vida, señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse Juguetes cobran vida, señor títere y demás Se salen del armario y quieren divertirse Ha llegado la hora de ponerse a bailar Ha llegado la hora de ponerse a bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario les encanta bailar Seguro que se mueven, se ponen a cenar Se salen del armario les encanta bailar Buuu, buuu, bupiti bupiti buuu Buuu, buuu, bupiti bupiti buuu Ha llegado la hora de ponerse a bailar Ha llegado la hora de ponerte a bailar Hay ruidos muy extraños en esta habitación Juguetes si se mueven voy a descubrirlos Buuu, 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 bupiti bupiti buuu Buuu, buuu, bupiti bupiti buuu Ellos nunca se cansan lo que quieren es bailar Ellos nunca se cansan lo que quieren es bailar ¡Suscríbete al canal!